Odo, un título internacional al lado del Club Verde y Blanco, ¿qué representaría para usted ganar este título internacional ya como director técnico de León, tomando en cuenta sus antecedentes, sobre todo en el tema de la sudamericana con independientes de Miami León? Bueno, yo creo que todos los partidos que tienen juegos internacionales son seductores para tanto los futbolistas como el entrenador, la afición, los directivos, así que yo creo que todo este tipo de competencias son muy importantes para todos. ¿No? Perdón, ¿qué tan complicado va a ser el partido de mañana contra este equipo de CERN? Bueno, Orlando, buenas tardes. Mirá, para mí no es sorpresa porque la MLS tiene un excelente nivel futbolístico, no es de ahora, es una liga que ha crecido enormemente por todas sus decisiones estructurales que hacen que los equipos cada vez jueguen mejor y crezcan muchísimo más. Y el nivel de los futbolistas que tienen de distintas latitudes y que son todos muy buenos futbolistas, entonces yo creo que no nos debe llamar la atención que compitan igual a igual y que puedan haberle ganado a Tigres, que puedan haberle ganado a Santos también y lleguen merecidamente a la final de esta copa. Entonces, para mí, yo no subestimo para nada el partido, al contrario, es un partido dificilísimo, aparte de Seattle, no solamente ha hecho un gran papel en la Leagues Cup, sino que lo viene haciendo en su conferencia y en las finales desde hace mucho tiempo. Y aparte, imagínense, es un entrenador que hace más de 20 años que está en el club, entonces cómo uno no va a respetar todo un proceso, un proyecto que a la larga da sus frutos, cosa que en nuestras latitudes no estamos acostumbrados que un proyecto sostenga a un entrenador esa cantidad de tiempo. Y esa coherencia y ese orden que tienen y esa disciplina que tienen, entre otras cosas, es lo que yo rescato, valoro y lo mismo que en el caso de cuando fuimos a jugar el otro partido contra el otro equipo con Kansas, protagonista también de esta conferencia. Entonces, va a ser un partido muy duro, muy difícil, una final, y nosotros obviamente confiamos muchísimo en nuestro equipo, en nuestra forma de jugar al fútbol, y vamos a tratar de hacer un gran partido mañana y tener el sueño de llevar la copa a casa, ¿no? Y llevarlo a la realidad. Vamos ahora con Francisco Esquivel. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes. Hola, Francisco. Esquivel del periódico, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Francisco. ¿Y vos? Muy bien, muchísimas gracias. De preguntarle, profe, se ha dado a conocer que para 2023 se disputará la Lix-Comp con 48 equipos, 30 de ellos estadounidenses. Preguntarle, ¿qué le ha parecido a usted esta unión entre MLS y Liga MX? Que ya vivió no solo con esta Lix-Comp, sino también con el campeón de campeones, que a pesar de ser dos equipos de la Liga Local, se midieron en Estados Unidos. ¿Qué le parece toda esta cultura binacional que se vive en estos momentos? Para mí es extraordinario. Es una idea brillante y va a elevar muchísimo el nivel de competencia de ambos países. Y yo creo que justamente para elevar ese nivel hay que, valga la redundancia, competir. Así que me parece una idea extraordinaria y va a ser muy importante, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico. Así que lo veo excelente. Ahora le damos el turno a Marcelino Fernández. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo ha notado la evolución de su equipo del trofeo que disputaron contra Cruz Azul en el verano a esta nueva oportunidad que tienen de levantar un nuevo trofeo bajo su gestión? Bueno, Marcelino. Realmente, lo he dicho muchas veces, nosotros estamos en un proceso nuevo, con muy poco tiempo de trabajo. Y sobre todo porque también nosotros tenemos muchos futbolistas que están en sus distintos seleccionados y que cada tanto no los tenemos. Y algunos con distintas realidades porque algunos juegan muchos minutos, otros no tanto. Y entonces el balancear el equipo desde todo punto de vista y sobre todo de un proceso metodológico de entrenamiento ha sido, la verdad, muy trabajoso. Pero estamos muy contentos con el nivel que vamos teniendo y creo que el equipo está en franco crecimiento y que está muy lejos del techo. Entonces, por todos esos motivos, estoy muy conforme y muy feliz con lo que vienen haciendo los futbolistas. Y sé que esa eficacia que se necesita para ganar cosas importantes se va a ir construyendo en el día a día y en cada paso que demos y en cada entrenamiento que hagamos para tratar de seguir creciendo como equipo. Y de esta manera concluimos la conferencia de prensa del Club León agradeciendo el tiempo a los jugadores y al director técnico.